En 1895, un joven genio arequipeño concibe un avión cohete con una tecnología extraordinariamente avanzada para su época, que luego sería inspiración para la cohetería nazi y posteriormente copiada para los vuelos espaciales que han llevado al hombre a la luna y a naves no tripuladas a Júpiter. Hoy, que se cumplen 146 años de su nacimiento, se revelará en primicia que podría inclusive haber tenido un encuentro ovni. Esta noche en Viaje a otra dimensión trataremos el tema Pedro Paulet, el genio peruano pionero de la propulsión espacial. Hola, soy Antonio Hichoy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la Radio Lima, un programa número uno de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche que tiene que ver con que hoy día se celebra, hoy día 2 de julio se celebra 146 años del nacimiento de un genio peruano, de un visionario peruano, además arequipeño, Pedro Paulet. Un 2 de julio, ya hace 146 años, este visionario en Arequipa, exactamente, no se sabe, así de cierto, pero lo más probable que haya sido en Tiabaya, y en donde él pudo concebir un avión cohete en el año de 1895, 1895, en el cual él simplemente lo que concebiría sería algo que, que posteriormente sería tomado como un avance tecnológico fuera de su época, en un principio por los cohetes B-2 de la artillería nazi, y luego posteriormente por la gente de la NASA. ¿Qué hay detrás de la historia de este genio desconocido que la verdad no ha sido revalorizado en su verdadera dimensión? Y esta noche es por eso que vamos a conversar en breves momentos con destacadas personalidades que justamente han hablado acerca de, han investigado y analizado la vida de Álvaro, perdón, de Pedro Paulet. Y bueno, sin más ni más en este momento vamos a entrar en comunicación, en comunicación, ¿cierto?, con Álvaro Mejía. Él es un guionista, ¿no es cierto?, de cine y televisión, y además ha estado realizando una investigación muy profunda de la vida de Pedro Paulet, que francamente tiene muchas sorpresas y muchos temas que el gran público desconoce. Estamos en comunicación con Álvaro Mejía. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿qué tal? Bien, de igual manera aquí, haciendo un programa justamente sobre este tema de Pedro Paulet. Se cumple 146 años de natalicio, pues, de este genio peruano, Álvaro. Así es. Paulet nació en 1874, cinco años antes de la guerra con Chile. Ok, ya. Ese es un dato importante porque la guerra con Chile es algo que marca la vida peruana y marca la vida de Paulet. Claro. Ahora, él, ¿cómo es que empezó a adentrarse en este terreno del conocimiento aeronáutico y, cómo no, también aeroespacial? ¿Cómo fue que él empezó en esta, para llegar a hacer lo que él hizo, a descubrir, por ejemplo, o concebir el tema del avión cohete y todo lo demás? ¿Cómo empezó él en Arequipa, Álvaro? Sí, mira, lo primero que yo he encontrado es que los libros de Julio Verne, el escritor francés, estaban publicados antes de que él naciera. Y él tuvo un profesor muy importante en su vida, un sacerdote francés, que consiguió, fundó un colegio en Arequipa para reconstruir el Perú después de la guerra con Chile. Y consiguió una donación de Francia de una biblioteca importante, voluminosa y también un laboratorio, uno de física y otro de química. Con lo cual, el colegio tenía, pues, todas las facilidades para hacer experimentos y este sacerdote no quería que los alumnos fueran memorísticos, sino que usaran inteligencia. Además de las propias condiciones de Paulette, que era un chico con inteligencia de genio, y entonces cayó en el lugar preciso. Preciso, ¿no? Sí. Bueno, en segundo lugar, cuando ella es adolescente, en 1890, la Universidad de Harvard instala un observatorio astronómico en Arequipa. Se llamó el Observatorio Astronómico de Carmen Alto. Paulette tenía 16 años y era el momento en que estaba ingresando a la universidad. Entonces, en la ciudad, el ambiente de ciencia era cotidiano, era, se hablaba mucho, ¿no?, del observatorio. Y seguramente Paulette ha ido en expediciones con su colegio, porque él, teniendo 16 años, él ya era profesor de los chicos más pequeños, encargado por este sacerdote. Entonces, él estaba, pues, siempre involucrado con el tema del conocimiento y seguramente el observatorio de Harvard llamó mucho su atención, ¿no? Claro, claro. Vinieron astrónomos norteamericanos de primer nivel. Entonces, imagínate, ¿no?, esos contactos que podía haber hecho. Claro, claro que sí. Pero él no se quedó ahí porque parece que él después viajó a Francia, este... Álvaro. Así es. Él terminó el bachillerato en Ciencias y Letras, obtuvo el bachillerato en Ciencias y Letras en la Universidad San Agustín de Arequipa. Y según su primo Francisco Mostajo, consigue una beca. Pero dice un... Francisco Mostajo dice una cosa graciosa, dice una beca teórica. O sea, que parece que le dieron un dinero que le alcanzó hasta cierto momento. Y de ahí, Paulet se dedicó a trabajar. Digamos, era alguien que manejaba idiomas, había hecho periodismo en el colegio. Alguien me contó alguna vez, pero eso no lo he verificado, que fue asistente en una botica. Y parece que hacía una que otra mezcla química. Digamos, no era alguien que no supiera ganarse la vida. Y ocurre que parece que llega con las mejores cartas, porque él es admitido en la Sociedad Astronómica Francesa, teniendo 23 años. Y lo presenta nada menos que Camille Flammarion. Camille Flammarion era el astrónomo de la época. Julio Verne decía que se había basado en un libro de Flammarion para escribir de la Tierra a la Luna. Es decir, lo había tomado como base teórica. Y con él se va a encontrar Paulet. Y luego de eso, ingresa a la Universidad de París, hoy conocida como la Sorbona. La Sorbona. Sí. Que en aquella época tenía una facultad de ciencias. Hoy en día, la Sorbona es una universidad de letras. Pero en aquella época tenía una facultad de ciencias y Paulet ingresa al Instituto de Química Aplicada, donde estaban los mejores profesores. Por ejemplo, uno de sus profesores, que él lo reconoce bastante, es Marcelin Bertelot, que era el segundo científico francés después de Louis Pasteur. Entonces, y bueno, Bertelot era el hombre que sabía todo lo que ocurría en ciencia en Francia, llegó a ser ministro, en fin, era una personalidad notable, ¿no? Y era el profesor con el que interactuaba Paulet. Ahora, ¿cómo llegó a su concepto de la creación de esto que se llamó, que fue un avance total para su época? Fue el avión cohete, ¿no es cierto? Y con eso se convirtió, muchos afirman que es el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial. Y eso muy poca gente sabe que muchos afirman que el hecho de que el hombre haya llegado a la luna, de que haya habido una carrera espacial, de alguna manera se debió a los aportes de este joven arequipeño, en esa época, Pedro Paulet. O sea, acá en el Perú no se conoce el inmenso valor que tiene Pedro Paulet como soporte científico, como nada más y nada menos, el pionero, no de la aeronáutica. Cuando hablamos de aeronáutica, no hablando de aviones que vuelan, no, no, no. De la astronáutica, de los vuelos espaciales. ¿Cómo concibió esto de su concepto del avión cohete, Álvaro? A ver, ahí habría que tejer un poquito algunos datos, ¿no? El primero, como te dije, es la lectura de Julio Verne. Ocurre que en 1910, Paulet da a conocer su proyecto de avión cohete en un diario peruano. Y un avión cohete es impulsado por motores cohete, ¿no? Y, digamos, son dos conceptos distintos, pero complementarios. Y lo que Paulet dice es que, bueno, que él ha hecho funcionar el avión cohete cuando era estudiante en la Universidad de París. Y dice, no pienso tomar patente, porque si alguien se tiene que llevar la patente, es Julio Verne. Y añade esto, en su regreso de la luna. Ocurre que Julio Verne publicó dos novelas lunares, ¿no? Una de la tierra a la luna, en la que los personajes viajan hacia la luna en una bala de cañón gigante. Esa es fantasía. Y luego, en la segunda novela, alrededor de la luna se quedan girando alrededor de la luna sin poder regresar a la tierra. Y uno de ellos recuerda que habían llevado, por si acaso, unos cohetes. Entonces, proponen utilizar la potencia de esos cohetes para salir de la órbita lunar y volver a la tierra. En este caso, lo que se aplica es la tercera ley de Newton, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Una fuerza en una dirección genera la fuerza, genera otra fuerza en el sentido contrario. Entonces, con ese impulso de los cohetes, pudieron volver a tierra. Entonces, cuando Paulette dice que se inspiró en el regreso de la luna de Julio Verne, se está refiriendo a esta segunda novela y al uso de los cohetes. Eso lo lleva, digamos, considerando que él era un chiquillo en Arequipa. Claro. Supongo que se pregunta, ¿no? ¿Y qué cohete tengo en la mano? Los cohetes de las procesiones. De las procesiones, de las fiestas patronales. Los cohetones. Exactamente. Exactamente. Y entonces empieza a experimentar con eso, a probar con la tercera ley de Newton, a lanzar cohetes. Él dice que le ponía ciertos pesos, fierros, piedras, etcétera, para... Y que él mismo los construía, él mismo construía los cohetes porque había aprendido a hacerlo. Ajá. Y con eso experimentaba, pues, cuánta potencia se requiere para levantar tal cantidad de peso, ¿no? Y iba tomando nota. Claro. Luego, por ahí ya se dice que lanzaba ratones, en fin. Pero él sí es bien claro, ¿no? Él dice, yo lanzaba cohetes con ciertos pesos, ¿no? Ajá. Y así iba probando. Pero, ciertamente, la tecnología que había en el Perú no era la que él estaba buscando, ¿no? Por eso es que le convenía estar en Francia. Francia, en ese momento, era la cumbre de la ciencia. Hay un detalle previo al nacimiento de Paulette, que es la guerra franco-prusiana. Prusia derrota al poderoso ejército francés en 1870-71 y empieza a ser... Se empieza a erigir como la potencia científica. Científica, claro. Sí. Cuando Paulette llega, todavía Francia tiene su prestigio, ¿no? Y entonces, en la Universidad de París, en sus laboratorios, con sus profesores, con su tecnología y con la inventiva propia de Paulette, consigue hacer funcionar este motor cohete líquido. Los cohetes de las procesiones son de pólvora. Ese es combustible sólido. Ajá. Pero Paulette estaba pensando en ya un motor de combustible líquido. Él quería volar. Y estaba pensando, no en un aeroplano con hélices, sino en un avión con cohetes. Con cohetes. Un concepto radicalmente distinto. Totalmente nuevo y distinto para su época. Y mira, esto me lo dijo un amigo mío, el ingeniero Luis Rojas, que es un capo en todo este tema. Me dice, sin teoría previa. O sea, Paulette no tuvo teoría previa. O sea, fue como una intuición. Fue algo que, de generación espontánea, digamos, le salió, le surgió, se le ocurrió. Mira, Paulette tenía un concepto. Decía que la ciencia no tiene que imitar a la naturaleza. Tiene que trascenderla. Entonces, muchos inventores de naves voladoras se han basado en las aves, ¿no? Claro. Y de ahí viene el concepto de avión. De avión, alas, tentación por el aire, etcétera. Exacto. En cambio, Paulette pensó un concepto radicalmente nuevo, distinto. Nuevo. Tan distinto que se veía excéntrico. Nadie le hizo caso, ¿no? Nadie le hacía caso cuando él creó esto que ahora se conoce como los cohetes. Exactamente. ¿No es cierto, no? Claro. Ahora, ¿por qué se habla que Paulette es el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial y que no es reconocido como tal? Se le han dado el reconocimiento a otras personas, a europeos, a alemanes, a franceses, y no se ha reconocido a Paulette. ¿Cuál fue ese aporte, esa diferencia que dio como prioridad en el mundo, digamos, científico, Paulette? ¿Cuál fue su aporte por lo cual se le considera como el pionero, no? Claro. En verdad, él propuso el primer motor cohete de la historia. Nadie antes que él había hecho uno. Lo que ocurre es que, como te digo, en su momento era visto como muy excéntrico, raro, ¿no? Un poco loco. Un poco loco, claro. Exactamente. Y luego, en los años, fines de los años 20, pasa lo siguiente. Ya pasó la Primera Guerra Mundial. Ha habido el Tratado de Versalles en el que le han prohibido a Alemania producir armas de guerra. Y, sin embargo, se olvidaron de poner dentro de esas armas los misiles. Porque pensaban que era una tecnología en desuso, que no servía. Claro. Los primeros misiles que llegan al Perú, ¿sabes quién los trajo? El Libertador José San Martín. Pero eran misiles de pólvora. Sí. Claro. Entonces, esos son, claro, son combustibles sólidos. Pero, ¿qué ocurre? A fines de los años 20, en Alemania, aparece un grupo de loquitos por los viajes espaciales. Y fundan la Sociedad Astronáutica Alemana. Y empiezan a experimentar buscando el motor ideal. O sea, ya están convencidos, en teoría, de que para llegar al espacio hay que usar combustible líquido. Ajá, eso fue en 1920, 1920, 1920 y tantos, digamos. 27, 27. 27. Estos pioneros alemanes. Hay una cosa muy curiosa. El año 27, el norteamericano Charles Limber atraviesa el Atlántico. El Atlántico, claro. Y en los meses que siguen, uno de los miembros de la Sociedad Astronáutica Alemana aprovecha con buen olfato marquetero para lanzar así el desafío. Yo puedo hacer lo mismo en dos horas. Lindbergh se demoró 33 horas y media. Y este austríaco dice, yo lo puedo hacer en dos horas con un avión cohete. O sea, no con un aeroplano, sino con un avión cohete. Eso que dice este austríaco aparece en el Perú, en el diario El Comercio. Y Pablo, al ver eso, dice, ¿por qué si le han dado pie o le dan cabida a este invento extranjero? ¿Por qué no hablan del mío? Y manda una carta donde explica detalladamente cómo es su invento del motor y del avión. ¿Y avión cohete? Sí, y eso, y además lo que él hace, él pone lo que dice el señor austríaco tal, yo lo puedo superar de tal manera, o sea, con nombre y apellido. Y eso hace que alguien, no sé exactamente quién, de repente el mismo, el mismo Pauli que vivía en Europa, traduzca la carta al alemán y se las haga llegar a estos señores, a los alemanes. Porque los alemanes inmediatamente reaccionan, ¿no? Claro. Y dicen, ha aparecido en el diario El Comercio de Lima, ha aparecido esta carta donde el ingeniero químico Pedro Paulet dice que cuando estudiaba en París inventó este motor. No le hacen caso al avión. El avión, según el propio Paulet, era para volar a 20.000 metros de altura, o sea, dentro de la atmósfera terrestre. Pero se concentran en el motor, porque el motor sí que le servía para su quimera interplanetaria. Claro, los alemanes, minutos 20. Entonces, y ahí empieza una discusión. Hay algunos, con mala fe, para mí es con mala fe, que le quitan valor a Paulet porque dicen, ¿y por qué nos viene a contar esto 30 años después? Porque Paulet decía que él lo había concebido en 1895. Sí, más o menos. Claro, él estudia en la Universidad de París entre 1898 y 1901. Lo que pasa es que él, en la entrevista que da en el año 10, él dice que él tiene el proyecto, el proyecto desde hace 15 años. Entonces, si uno hace una aritmética simple, claro, sale en 1895, pero él era de redondear las cifras, ¿no? Claro, claro. Y además estaba diciendo algo justo, ¿no? Es, tengo un proyecto, pero el motor lo inventó luego, en 1900 aproximadamente. Entonces, los señores estos de Alemania empiezan a discutir, ¿no? Los que de verdad saben, le creen a Paulet, porque ellos no están preocupados de la fecha, ellos están preocupados de aplicarlo. Aplicar el motor, claro. Y los que realmente no saben, empiezan, se ponen legalistas, ¿no? Que él ha dicho que hace 30 años, y empiezan toda una maraña y le empiezan a quitar peso a Paulet. Es decir, y a pesar de eso, su nombre ha seguido sonando y sonando y sonando. Pero él fue el creador de un concepto acerca del combustible líquido, ¿no? El uso de un tipo de químico. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esta creación genial de Paulet, Álvaro? Ya, mira, él lo cuenta de esta manera. Dice que estando en la universidad, en París, él veía, esto le enseñaban sus profesores, el motor a vapor ya está en desuso, prácticamente en desuso. El motor de automóviles es muy pesado. Y así, entonces, él decía, hay que crear un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo le vino la inspiración pensando en, ¿por qué no le pongo un explosivo líquido? O sea, te explico un poquito. Un motor de automóvil funciona con dos elementos, ¿no? Dos elementos. Uno es el combustible y el otro es el comburente u oxidante. En el automóvil el combustible es la gasolina. Y el comburente u oxidante es el aire que viene a través del pistón. Pero Paulet estaba pensando en otra cosa. Dijo, ¿qué tal si le quito el pistón y le pongo otro tanque para otra sustancia líquida que me sirva de oxidante? Y como ya tenía la idea del explosivo líquido, consulta con su profesor, este Berteló que te decía. Y Berteló le dice, a ver, prueba con las panclastitas. Las panclastitas eran un explosivo líquido que funcionaba con gasolina por un lado y con peróxido de nitrógeno por otro lado. Al juntarse, generaban una explosión fuertísima en todas las direcciones. Era para la guerra o para la minería. Pero Paulet le pone un mecanismo inventado por él, por el cual en lugar de una única explosión, iba a haber 300 mini explosiones por minuto. Y no todo iba, no iban, no explosionaban en todas las direcciones, sino en una única dirección. Con lo cual, él domestica esa potencia y consigue el efecto de la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Ahora, ¿es cierto que al hacer eso, ese concepto que era total, fue después aplicado por los nazis en sus hiles, en sus cohetes B-2? ¿Ese mismo concepto fue aplicado también en los vuelos espaciales que pudo llevar al hombre a la luna e inclusive hasta en las últimas misiones de naves espaciales que llegó a Júpiter? ¿Es cierto que ese concepto nació desde Pedro Paulet? El de los misiles B-2, quizá no tanto. Es parecido, pero no es exactamente igual. De todas maneras, Von Braun, que fue el hombre, el alemán que puso al hombre en la luna, sale de este grupo de la Sociedad Astronáutica Alemana, que ya tenía admiración por Paulet. Entonces, no hay forma de que Von Braun no supiera de los estudios de Paulet. O sea, él ha estado ahí, ¿no? Él ha estado ahí. Pero ha creado un sistema distinto. Ajá. Lo cierto es que sí había, como en el caso de Paulet, la idea de tener dos tanques con dos sustancias líquidas. O sea, el concepto general sí que lo terminan imitando, pero no las sustancias. Ahora, ¿tú crees que por qué a Paulet no se le ha dado el reconocimiento de la importancia del descubrimiento que él tuvo? ¿Por qué no se le concibe? Por ejemplo, muchos dicen que el vuelo de su avión cohete, que es vertical, de alguna manera también se inspiraron estos aviones y Harrier británicos. Los Harrier. ¿No es cierto? Así es. Los Harrier. Los Harrier. Luego, el tema, la forma de su avión cohete se parece mucho a Volkswagen. O sea, hasta él se le ocurrió a Pedro Paulet el tema de la cooperación Asia-Pacífico, porque él empezó a mirar hacia Japón, diciendo, ¿por qué Perú no se junta a Japón? O sea, todos esos conceptos que ahora se manejan y que en la época que vivía Paulet, ni por ahí, ¿sabes? Él se adelantó a su época en muchos aspectos, ¿no? Sí, creo que no lo supieron calibrar en su momento. Incluso hoy día, ¿no? Todavía creo que no la vemos así con tanta claridad. Lo que yo te diría, para responderte, empezaría diciéndote esto. Si me pidieran que yo definiera a Paulet, que definiera su oficio en una palabra, yo diría geopolítico. Él era un hombre que tenía una mirada holística, como se dice ahora. ¿Global? Global, exacto. Una mirada planetaria. Exacto, una mirada planetaria. Él miraba a todo el mundo, miraba todas las relaciones entre los países. Dentro de esas relaciones, él estaba convencido que el Perú podía llegar a ser una potencia, con todos los recursos que tenemos, ¿no? Él estaba convencido de eso. Bueno, convencidísimo. Entonces, mira, su nave, que él también pensaba que fuese submarino, iba a cumplir justamente con el propósito de su mirada geopolítica, ¿no? De dominar todos los ámbitos del planeta. Ya. Y ocurre que él, en un momento dado, es cónsul en Japón y él escribe un libro sobre la economía japonesa que la pone como ejemplo para el Perú. Y él dice que debería hacerse unas negociaciones a través del Océano Pacífico entre Perú y Japón. Pero además, él extiende el asunto hasta Argentina. Argentina, para él, es el país que más importa productos japoneses. Estamos hablando de los años 30. Sí. Y para eso, Paulette, imagina un tren que partiese del Callao, llegase hasta el Cusco, hasta La Paz y hasta Buenos Aires. Entonces, de alguna manera era juntar la Alianza del Pacífico con el Mercosur, ¿no? En una sola, todo junto. Claro, claro. Y creo que lo otro era su posición política. Él no era ni comunista, era anticomunista y era anticapitalista. No estaba convencido de la política de buena vecindad de los Estados Unidos. Entonces, él cabía dentro de lo que se llama Tercera Vía. No sé si te acuerdas de Alejandro Toledo que hablaba de la Tercera Vía. Sí. La Tercera Vía es una cosa muy amplia, ¿no? Tiene su origen en 1891 en una encíclica del Papa. El Papa León XIII da la encíclica Rerum Novarum, en la cual critica la explotación capitalista y critica el ateísmo comunista, ¿no? Comunista. Y eso es lo que da pie a la doctrina social de la Iglesia. Sí, sí, sí. ¿Aló? Bueno, Álvaro, bueno, lo hicimos en el hecho corto. Ha sido un gusto estar contigo. Habría que hablar con respecto al tema de Pedro Paulet. Pero bueno, simplemente da para largo. Da para largo y simplemente concluir de que creo que hay que revalorizar a Pedro Paulet. Y simplemente decir que fue un visionario, un genio que se adelantó a su época totalmente, como dices tú. Pero Álvaro, ha sido un gusto estar contigo en este directo. Y nada, si alguien quiere saber más sobre la vida de Pedro Paulet, ¿dónde crees que podrían ir los peruanos que me están escuchando? Ah, bueno, yo tengo una página en Facebook llamada Laboratorio Paulet. Ok, muy bien. Creo que esa es la manera más rápida. Claro. Muy bien. Álvaro Mejía, muchas gracias. Gracias por haber compartido tus conocimientos y esperamos pronto, pues, que se dé a luz ese documental, ese film que estás planificando sobre la vida de Pedro Paulet. Un fuerte abrazo, Álvaro. Y hasta pronto. Bien, gracias, amigos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con mucho más. Hay una información que está por verificarse de que este genio y visionario de Pedro Paulet, que nació un día como hoy, el 2 de julio, tuvo un encuentro ovni. Después de eso vamos a hablar, después de la pausa, sobre este tema. Ya regresamos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Estamos tratando el tema acerca del genio peruano, el genio peruano pionero de la era espacial, Pedro Paulet, tuvo un encuentro con ovnis, el tema que en este momento vamos a tratar. Pero antes, las noticias en Radio Capital. La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea adelantar el pago de aguinaldos y gratificaciones por Navidad para los trabajadores del sector público como medida para la reactivación económica en el marco de la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Las empresas ya no estarían totalmente obligadas a realizar pruebas de COVID-19 a su personal que regresaría a laborar. Y por último, el ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que el gobierno evalúa ampliar el aforo en el transporte público para reducir las colas. El gobierno evalúa anunció que se podría permitir que la gente viaje de pie, que la gente viaje de pie, respetando el distanciamiento social, a menos en el caso del metro de Lima. Estas fueron las noticias de esta noche en Radio Capital. Viaje a otra dimensión. Muy bien, queridos amigos, esta noche se cumple 149 años del nacimiento del genio, del visionario arequipeño Pedro Paulet. Y justamente nos trasladamos hasta Arequipa, donde vamos a conversar con Rafael Mercado Benamente, destacado investigador de la Asociación Peruana de Ufología APU, que justamente ha realizado una investigación sobre Pedro Paulet y aparentemente un avistamiento OVNI, y que de ser cierto esto, sería el avistamiento OVNI más antiguo documentado en el Perú, ¿no es cierto? Así que estamos con Rafael Mercado Benamente. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Sí, de la edad moderna, ¿no? De la edad moderna del Perú. De la edad moderna, lógicamente. Rafael, pero antes de entrar en este tema, este tema tan curioso, que aparentemente el genio Pedro Paulet, que fue el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial, tuvo este encuentro OVNI, ¿desde tu punto de vista cuál crees que es el valor, el aporte, que es desconocido por la opinión pública peruana acerca de lo que es Pedro Paulet en el mundo de las ciencias, que como pionero de los vuelos espaciales, y que no es reconocido? ¿Cuál crees tú que sería el mayor aporte de Pedro Paulet, Rafael? Bueno, son muchos los aportes. El más evidente es el que ha manifestado la anterior entrevistada, quien admiro mucho, que es Álvaro Mejía, quien es prácticamente un muy buen amigo, ¿no?, de Arequipa y de Pedro Paulet. Bueno, y acotarnos simplemente a la brillante exposición que ha hecho, creo que ha sido muy claro, ¿no? Es el pionero de la astronáutica, de repente exagerando un poco, hasta padre de la astronáutica, porque simplemente antes de lo que proponía Paulet solo existía en la ciencia ficción, ¿no? En todo caso, Julio Verne debería ser el padre de la astronáutica, ¿no?, el inspirador, y bueno, el que lo puso en la práctica, y según Jorge Basadre, que también le leí un artículo de Álvaro Mejía, si hay que reconocerle un mérito, ¿no?, a Pedro Paulet, como científico peruano es este, ¿no?, que demostró ya desde 1895, un poquito más, que la propulsión vence a la atracción, ¿no? Entonces, prácticamente descubrí un principio que hoy día, hemos visto en plena pandemia cómo el ser humano está en sus pininos, ¿no?, en la búsqueda de ir hacia Marte, ¿no?, con estos proyectos que ya se han hablado en el programa, ¿no?, de SpaceX. Entonces, estamos viendo cómo Pedro Paulet sigue siendo vigente, ¿no?, con un... Claro. ...brinda este motor cohete, este diseño en el entorno al cual luego va a aparecer el mismo avión torpedo. Entonces, prácticamente estamos hablando que mientras todos los científicos proponían aviones, no sé, de madera o de materiales ligeros, él pensaba levantar una mole de metal, ¿no? Sí. Y otra cosa es como algo que yo no conocía, porque generalmente el arequipeño o el peruano tiene una idea de Paulet como un tipo taciturno, triste, soñador, ¿no?, que está pensando en la luna, que algún día llegará y que luego es traicionado por todos y olvidado, ¿no? Y no fue así, no fue tanto así, ¿no? Fue un hombre muy movido, un sabio prácticamente, estuvo por muchos países, estuvo metido en la economía, en la arquitectura, en la pintura, creo que... En la diplomacia, fue cónsul, ¿es cierto? En la diplomacia, en la astronautica, tenía amigos políticos del momento, o sea, era el peruano eje, ¿no?, el peruano clave y muy jovencito, ¿no?, como decía Álvaro, que lo entrevisté hace tiempo, ya de 20 años, yo lo pongo a pensar, ¿no? Es más, en el colegio, Paulet era el que daba las clases a sus... Digamos, él seguía en el colegio, creo que estaba en quinto o en cuarto año, no sé cómo es, pero ya él, debido a la escasez de profesores, él tuvo que dictar clases, o sea, y luego a los 20 años ya era diplomático en otro país, o sea, ya desde joven era muy brillante, ¿no? Sí, sí, ahora, él, muchos conceptos que actualmente se manejan, él ya los pensaba. Él decía, Pedro Paulet, y lo repitió Álvaro Mejía, que él estaba totalmente seguro que el Perú tenía todas las condiciones para hacer una potencia. Él decía, tiene que haber fábricas de acero en el Perú, y por eso él quería vincularse mucho, pues, con Argentina, ¿no?, porque Argentina estaba desarrollando toda una industria del acero, toda una industria militar, le decía que lo militar era básico, pero Paulet se adelantó en decir, él tiene que comunicarse el Atlántico con el Pacífico, por eso quería estar de acuerdo con Argentina. Luego, él, cuando estuvo en Japón, dijo, no, hay que mirar hacia Asia, porque Japón debe ser una escuela para el Perú, y ahí se adelantó a lo que ahora se conoce como la Alianza de Asia-Pacífico. O sea, él se adelantó en muchas cosas, políticas, geopolíticas, no solamente científicas, Rafael, ¿no? Sí, por supuesto. Hace poco, Álvaro Súa dando unas conferencias aquí en Arequipa, lo escuché de pasado un poco, y contaba a algunos, y también cuando lo entrevisté, me contaba que quería transformar a Lima realmente en una ciudad que pudiera encarar la modernidad y el futuro, ¿no? O sea, que tenga una buena disposición como ciudad, no como ahora ha crecido de pronto todo el Perú prácticamente, como puede, ¿no? O sea, sin planificación, con tantos desastres ecológicos. Paolet quería, de alguna manera, claro, y también hablaba de, me parece haber escuchado algo así, ¿no?, como una ciudad preparada para las epidemias, incluso porque él, me parece que uno de sus hijos o un familiar suyo fallece en las epidemias en Europa. Entonces, fue un hombre que, al estar en Japón, en otros sitios, trató de ver qué cosas podía, digamos, de la avanzada, poder, qué cosas podía traer al Perú, ¿no?, y diseñar. Incluso hablaba de un helipuerto muy cerca, ¿no?, en Lima, reencauzar el río Rimac y ahí poder aterrizar aviones, hidroaviones, para poder ir a la ciudad. Hidroaviones, qué alucinante, ¿no? El futuro era Paolet, ¿no? Sí, él miraba hacia el futuro, hacia el futuro. Amigos, ¿sabes lo que pensaba Paolet? Él decía, como la selva está incomunicada, entonces, en la selva hay ríos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer toda una flota de hidroaviones, o sea, que aviones que partan de Lima hacia la selva. Hidroaviones, eso que puedan aterrizar, amarizar, digamos, ¿no? Entonces, pero en Lima, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces, él pensaba, como dice Rafael, encauzar el río Rimac, hacer una gran laguna que fuera como un aeropuerto de hidroaviones para que ya aterrizen en el agua y de frente vayan hacia la selva, ¿no? Qué alucinante. Ahora, Rafael, se recalca mucho esto de por qué se le ha escatimado, se le ha, entre comillas, robado a este peruano el honor de ser un pionero en el tema de la astronautica, dándose el honor a otros científicos europeos, alemanes, franceses, etcétera. Pero justamente comentaba Álvaro Mejía en la tarde que dice que un día le preguntan a Warren von Braun, este científico ex-nazi, que fue lógicamente enrolado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial cuando perdió a Alemania, entonces lo llevaron a todos los genios alemanes, a todos los genios nazis se lo llevaron a Estados Unidos, pues ni tonto, ¿no? ¿Cómo van a desperdiciar ese talento, ese conocimiento, ese expertise, no? Entonces lo llevan y Warren von Braun con el tiempo se convirtió pues en el número uno de la NASA y en el proyecto espacial que llevó el hombre a la Luna. Pero cuando cuentan acerca del papel de Pedro Paulet decían que en los vuelos espaciales, dijo Warren von Braun, todo es la propulsión. ¿Y quién creó, quién inventó, quién consiguió la propulsión? ¿Qué piensas de eso, Rafa? No, sí, justamente, es más, hay una historia un tanto negra que lo hubiera contado Álvaro mejor, pero bueno, prácticamente que Vernon von Braun en realidad lo que hizo fue junto con su compañero, no recuerdo ahorita, se me va, se me va, no lo tenía ahí, pero escriben un libro sobre la historia de la astronáutica y lo mencionan a Paulet, pero como dentro del área de las curiosidades o anécdotas, ¿no? O sea, no le dieron en realidad a la NASA, ¿no? Ese honor, digamos, del que a veces muchos pensamos que sí le han dado, ¿no? En realidad quisieron ridiculizarlo, ¿no? No sé si ridiculizarlo, pero ya lo vamos a mencionar, pero bueno, como dice, él dice que inventó, pero no hay evidencias, ni a favor ni en contra, o sea, lo dejaron ahí. Y yo pienso que en realidad fue parte, en parte le pasa esto a Paulet por no haber cedido estos proyectos de pronto a los gobiernos para los cuales también trabajó o tuvo relación, como Francia o Bélgica, Alemania, o incluso también se dice que Ford, Henry Ford trató de comprarle, ¿no? La patente de su avión torpedo, no sé si para hacer, claro, si para hacer algún modelo terrestre, pero, o sea, y se hablaba de un dinero, una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Un millón de dólares. Yo lo he leído en algunos historiadores, algunos artículos aquí de arequipeños, y Álvaro me confirma que hay rumores, ¿no? Muy grandes que puede haber sido cierto, incluso hasta que, no sé si Hitler mismo, ¿no? Pero, de hecho, la fuerza astronáutica alemana estuvo detrás precisamente de los inventos de Paulet, y él nunca soltó prenda, ya sea porque su invento lo iban a utilizar para la guerra, o era algo que no iba a beneficiar al Perú. Entonces, como la ambición de Paulet no era el dinero, ni siquiera la fama, porque nunca publicó directamente, ¿no? O sea, no se enfrascó en peleas, no sé, de copyright, no con nadie, ¿no? De patentes, ¿no? Sino su amor era para el Perú, y lo cito, Álvaro, porque con él conversé y me dio estas ideas, ¿no? Que si su proyecto servía para que el Perú se modernice, tenía sentido, y si es que no, pues no tenía sentido, y no se lo iba a dar a ninguna otra potencia, ¿no? Entonces, no sé, él debería estar ahora, es un peruano universal, ¿no? Claro. Debería estar encumbrado, ¿no? Entre los más grandes sabios peruanos, ¿no? Claro. Yo soy de las personas que piensan que el Perú, por ejemplo, tiene siempre una visión de qué es el Perú, ¿no? Y siempre todas las visiones del Perú son visiones hacia atrás, hacia el pasado glorioso, hacia lo arqueológico, tenemos la plaza Manco Capac, hacia el Perú, los incas, y está bien, porque el Perú tiene esa grandeza, ¿cómo no negarlo? Pero también sería interesante tener, rescatar aquellos valores que miraron hacia el futuro, o sea, como Pedro Paulet, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen una exposición de países en diferentes partes del mundo, cuando ponen el stand de Perú, la visión del Perú es hacia atrás, el imperio de los incas, que claro, tiene su valor, ¿cómo no? Eso no hay ni qué negarlo, pero cuando ponen el stand de otro país, como por el extremo de Estados Unidos, ponen astronautas, ponen el vuelo a Marte, se ponen hacia adelante, hacia adelante, y yo creo que Pedro Paulet hasta debería tener un parque temático, ¿no es cierto? Donde vayan todos los jóvenes y todos los niños a ver el valor de Pedro Paulet, una plaza con su nombre, con un monumento, no sé cómo hubo el monumento a Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Yo creo que Pedro Paulet tiene muchos mayores méritos para hacerlo, pero yo lo que quiero en esto también entrar es un tema polémico, porque tú has encontrado en tus investigaciones, Rafael, que aparentemente Pedro Paulet habría tenido una experiencia ovni, nada más y nada menos, pero no solamente eso, que si de ser cierto este dato, sería el caso ovni contemporáneo más antiguo documentado, entonces creo que nos compartas esto como una primicia absoluta para Viajo a otra dimensión y para Mundo UFO acerca de esta experiencia ovni de Pedro Paulet. Cuéntanos cómo ha sido este, Rafael. Sí, 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 en realidad es una primicia hace algunas pocas horas, ¿no? Lo hemos publicado también en nuestro YouTube, así que, bueno, se está difundiendo ya nacionalmente, internacionalmente también a través del programa Viajo a otra dimensión, y es un trabajo que veníamos rastreando desde hace algunos años atrás, que gracias a un televidente del programa en Estados Unidos nos hizo llegar una información y esto también paralelo a un amigo John Bustamante que es un documentalista también de Estados Unidos que encontró unas revistas, bueno, y entonces nos puso sobre aviso, nos llegó por otro lado también un PDF donde se encontraba una revista de la MUFON, la MUFON es una agrupación, la Mutual UFO Network, la red de investigadores estadounidenses que tiene... La más grande del mundo, la más grande del mundo, la MUFON. Y no sé si la más antigua, ¿no? Pero por lo menos viene de APRO y de NICAP también me parece que son, digamos, redes de investigadores OVNI, estamos hablando desde prácticamente de lo de Roswell, ¿no? Tal vez un poco antes, no sé, pero por esos días ya se empiezan a, claro, se empiezan a estructurar digamos, redes de investigadores independientes y bueno, la MUFON tiene una larga tradición, también se podría decir que es confiable, bastante confiable, las investigaciones que hacen es algo seria y bueno, en esta revista de 1986, me parece que es la número doscientos y pico, se habla de... hay un capítulo dedicado digamos a la historia de la ufología en sí, me parece, latinoamericana y hay un apartado de los OVNIs peruvianos, ¿no? De los OVNIs peruanos que lo escribe o lo firma el mismo director Gary Levine en el cual abre la nota de frente con... y reza de la siguiente manera, la leo, ¿no? Y ya desde muy temprano en 1935 en Perú se tiene este testimonio, ¿no? un joven nativo peruano bueno, en realidad le dicen un joven indígena peruano llamado Pedro Eleodoro Paulet y Mostajo observó un UFO de forma inusual OVNI llamado así en español con proyecciones aladas similares a los primeros satélites de Estados Unidos. La experiencia de Pedro Paulet ocurrió en Tiabaya un pequeño pueblo de dos mil doscientos habitantes situado a cinco millas al suroeste de Arequipa en la costa del desierto. Otro OVNI de forma diferente fue avistado el cinco de julio de mil novecientos cuarenta y siete por la mayoría de las personas del mismo pueblo y avistamientos similares han ocurrido en varias oportunidades durante los años siguientes, ¿no? Y digamos que esa es la estructura con la que va a empezar una serie de documentando, ¿no? los avistamientos de Cusco, de Juliaca me parece incluso ya luego habla de Argentina y de otras partes, ¿no? Pero la columna vertebral sería el avistamiento de este señor, ¿no? De Pedro Paulet Mostajo en mil novecientos treinta y cinco. claro que hablar de que una persona ha visto un OVNI claro, hoy en día ya es algo más aceptado, ¿no? De pronto, que se yo, hubo una época en la cual hubiera sido algo, oye, ¿cómo estás hablando de esto? ¿se satanizaría la experiencia de una persona? Pero creo que hoy ya no, obviamente después de que ha pasado todo lo que ha pasado, hemos visto cómo el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya liberó información, los OVNIs existen, hay mucha gente calificada que también ha tenido experiencias OVNI, que por eso no es más ni menos que otra persona, y sobre todo en el caso de pilotos como Oscar Santa María, que también un caso que pasó aquí en Arequipa, entonces, y no se le mira mal, ¿no? El Comandante de Oscar Santa María creo que hasta ahora sigue trabajando, entonces, creo que esto no le resta para nada a Pedro Pablet, al contrario, ¿no? Nos da como que una, no sé, me sorprende mucho más bien de que él haya podido tener una experiencia en Arequipa, pero de pronto ¿qué tan cierta es esta información? Se preguntarán, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad esto ha sido publicado como tú has encontrado, Rafael, en la revista, ¿de qué fecha me dices la revista? Sí, la revista es de 1986, me parece que es la edición de julio o agosto. Ok, ya, y publicada por la Mufon, la Mutual UFO Network, que es la red de investigadores civiles ómnima grande del mundo, de hecho, más grande de Estados Unidos, yo en una oportunidad he sido invitado a hablar en la Mufon en José, entonces, que salga eso, y justo por su director de la Mufon, de ese entonces, Gary Levain, de Nueva York, no, de la sede de Nueva York, sí. Mufon Nueva York, claro, porque hay Mufon en todos los estados norteamericanos de la Unión, este, debe tener alguna base, ahora, claro, el hecho que haya sido publicado ha hecho un peruviano, como le dicen, un nativo, un nativo peruviano, un indígena, un joven indígena, un joven indígena peruviano, pero pone los nombres, Pedro, Paulet, Eleodoro, Paulet y Mostajo, Eleodoro, no hay manera de que sea otro Pedro Paulet, digamos, pues parece que no, ¿no? Es el pionero de la astronautica mundial y que he citado en esta revista ufológica de alcance también de seriedad, este, que haya habido una experiencia OVNI, es interesante, ¿no? Ahora, ¿te describe la forma de lo que él ve, detalles del avistamiento de Paulet, Rafael? Sí, 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 muy interesante porque da mucho que pensar, ¿no? En realidad, ahora dice, observó un UFO de forma inusual OVNI, llamado en español, o sea, todavía no lo traducen los norteamericanos, dice, con proyecciones aladas, similares a los primeros satélites de Estados Unidos, o sea, si uno ve los primeros satélites norteamericanos o los rusos, son como una especie de esferas que tienen unas proyecciones, ¿no? Como antenas, ¿no? Algo así, no son como los de ahora que, más cuadraditos, ¿no? Más estéticos, sino eran como unas bolas, ¿no? Claro. De acero de metal bruñido, ¿no? Brillante, ¿no? Yo me imagino que era algo así, ¿no? Como una esfera brillante o algo, metálica, de todas maneras, y con una especie de alado, ¿no? Como que tuviera alitas. Oye, y esto me hace pensar mucho en el modelo del bólido, ¿no? De Paulet, porque prácticamente del avión Torpedo, ¿no? Porque, bueno, el avión Torpedo, claro, no tiene... Es una la delta, ¿no? En realidad no tiene... Tiene alas, ¿no? Y es una... Es oboide. Entonces, hablando con Pablo Nicoli, porque hicimos con él un trabajo de biblioteca, ¿no? Nos fuimos a la biblioteca, tanto él por su lado como yo, y ambos encontramos la confirmación, porque mira, en el documento este dice que además el 5 de julio del 47 nuevamente en Teabaya ven otro OVNI, ¿no? De forma diferente, pero ven otro OVNI, y a lo largo de los años ahí mismo en Teabaya y en Arequipa han seguido viendo OVNI, o sea, prácticamente te está diciendo la MUFO de que Arequipa era un hotspot ya desde 1935 hasta el 40 y tanto y un poco más, y no, me parece que esto todavía no tenían conocimiento de lo de la joya, o sea, ya previamente Arequipa era un hotspot mundial, y lo curioso es que... Sí, sí, sí. Pero además hay una cosa que es interesante, y es interesante, si dice que este señor de la MUFO en Estados Unidos dice que el OVNI que vio era como una esfera, o sea, un satélite norteamericano con alas, y uno ve el modelo del avión cohete de Pedro Paulet que está en el museo acá en el Conida, ¿no? acá en San Isidro, este, no será, es una especulación, ah, no creo que sea expresión herética y me vayan a caer toda la comuna científica encima, ¿no será que Paulet se inspiró en el avión cohete en un avistamiento ovni? No es lo que justamente pensamos con Pablo Nicoli y él me decía como él también es bastante lúdico, él ha escrito ciencia ficción con Paulet, entonces me dice a lo mejor hasta de niño lo vio porque quién sabe no lo vio en el 35, lo vio un poquito más y se inspiró en los extraterrestres, ¿no? en los ovnis, quién sabe, ¿no? Pero ya bueno, eso es algo lúdico, pero sí guardó una relación muy interesante. Sí, claro que sí. Yo te voy a pedir, Rafael, que nos acompañe en el próximo bloque, por el próximo bloque vamos a abrir otro tema, ¿no es cierto? Estamos conmemorando el día del fenómeno ovni, el día mundial del fenómeno ovni que fue en días pasados y queremos hacer un conversatorio o un, digamos, hablar con nuestro público, nuestros oyentes para decirles qué piensas, qué piensas si tuvieran contacto con un ser extraterrestre, un ser inteligente, extraterrestre, qué pasaría, qué creen que pasaría. Me acompaña Rafael para hacer, para conversar con los oyentes y oír tus comentarios. Ok, por supuesto doctor, cómo no. Muy bien, son las 10 de la noche en todo el Perú y en el próximo bloque vamos a abrir los teléfonos para conversar a propósito del día mundial del fenómeno ovni con estos oyentes, con la pregunta, ¿qué harían ustedes sin extraterrestre? ¿qué le preguntarían o qué creen que pasaría? Así que ya, eso hacemos después de la pausa, ¿ok? Pero antes, programación capital, viaje a otra dimensión con Anthony Choi de lunes a viernes a las 9 de la noche y enredados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las 7 de la noche. Pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es el viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número de la noche limeña. Bien, queridos amigos, en este blog vamos a empezar a conversar con gente en el cual, celebrando el día mundial de los ovni que se celebró hace unos días atrás, vamos a conversar con nuestro público oyente, ¿qué pasaría si se encuentra con un ser extraterrestre? ¿Cómo reaccionarían o de repente qué harían? ¿le preguntarían algo? ¿no es cierto? Llamonos al 212-5353, 212-5353, pero antes, las noticias en Radio Capital. Capital. La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea adelantar el pago de aguinaldos y gratificaciones por Navidad para los trabajadores del sector público como medida para la reactivación económica en el marco de la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Las empresas ya no estarían totalmente obligadas a realizar pruebas de COVID-19 a su personal que regresara a laborar. Por otro lado, el ministro de Defensa Walter Martos dijo que el gobierno evalúa ampliar el aforo en el transporte público para reducir las colas. Adelantó que se podría permitir que la gente viaje de pie respetando el distanciamiento social al menos en el caso del Metro de Lima. Muy bien, esto fue la noticia de aquí en Radio Capital y regresamos a nuestro tema. ¿No es cierto? En este bloque ya hemos hablado acerca del aporte Pedro Paulet, hemos hablado acerca de que debemos tener una, debemos empezar a tener una revalorización del papel en el papel que ha tenido para la cultura y la tecnología peruana, sino a nivel mundial. Yo creo que debería haber un movimiento con respecto a la revalorización de este gran científico, pionero absoluto en la astronautica mundial. Estamos hablando de los vuelos espaciales, nada más y nada menos, pionero de los vuelos espaciales. Muy bien, ahora y la primicia que nos ha dejado patitiesos, boquiabiertos, Rafael Mercado Benavente con el cual seguimos todavía en línea. Rafael, ¿estás ahí? Sí, sí, todavía estoy aquí. Ya, muy bien, muy bien. Referente a la conexión o a la posible experiencia óvnica que ha tenido Pedro Paulet y que está especulando simplemente, ¿no? Pero justamente esto se trata, es una lluvia de ideas en la inspiración del avión cohete que yo creo que fue una inspiración porque tal como lo ha dicho Álvaro Mejía, el tema de introducir el combustible líquido sin tener el basamento teórico fue una inspiración que luego se fue consolidando a través de sus investigaciones en Francia. Podría haber tenido también una inspiración entre comillas extraterrestre. Estamos especulando en base a esta noticia que salió de una revista de la Mufon. Bueno, ahora estamos a hablar acerca del Día Mundial de los OVNIs, ¿no es cierto? Que se lo hace poco. Y la pregunta que quiero formularle a mis oyentes, si se encuentran con un ser inteligente de otro mundo, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué harían? ¿Le preguntarían algo? Llámenos al 212-5353-212-5353. Estoy muy interesado en saber la opinión del público oyente, ¿no es cierto? Con respecto a este tema, ¿cómo lo toma? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Le parece algo absurdo, tonto, pintoresco, surrealista? ¿O es una posibilidad que en cualquier momento se puede dar? Este 2020 nos está dando tantas sorpresas que en día nada me extrañaría. Muy bien, 212-5353-212-5353-212-5353. Estamos con Elvis. Hola, Elvis. Elvis, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, Elvis? ¿De dónde nos llamas? De San Martín de Porres. De San Martín de Porres. Elvis, si te encontrás frente a un cerro... Sí, le quiero contar una anécdota que yo tuve. Ajá, a ver, a ver, cuéntanos. Yo trabajé antes en el MTC cuando estaba el tiempo Vizcarra como Ministro de Transporte. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sí, exacto. Eran las 2 de la mañana. Yo trabajaba para un sector de vigilancia privada interno adentro. Ajá. Era las 2 de la mañana. Y yo cuidaba el área solar Lima. Es como un campo donde están los carros estacionados de los carros de los ministros. ¿Es ese en zorritos? ¿En zorritos? En zorritos, exacto. Exacto, zorritos, exacto. Ok, zorritos, breña. Ok, ¿qué pasó? Y era las 2 de la mañana y me tocaba hacer mi ronda. Ya. Y no sé cómo me voy a hacer mi ronda y miro hacia el cielo y donde está la antena principal del MTC estaba estacionado ahí una esfera como algo brilloso. Y yo dije, ¿qué? De repente se han prendido las luces ahí pero qué raro, no hay luces ahí. Claro. Y doy la mirada bien y era como una esfera y era como una nave así pequeña como especie como eso de los dibujos de Dragon Ball. Algo así. Ya. ¿En forma de bola? ¿En forma de esfera? ¿En forma de esfera? Era una esfera circular que como un anillo porque dentro de ese anillo estaba esa nave como especie de plata como un plomo metálico o algo así. Como una vía. Sí, hermoso, hermoso. Y yo me quedé impresionado y de cuando yo lo vi parece que ellos también creo que al ver eso corrió rápido y al correr rápido no le perdí la visión y un momento a otro es como si fuese una dimensión que corrió y desapareció como si fuese una compuerta una puerta así dimensional y desapareció de ahí. Una dimensión y desapareció. Sí. ¿Cuándo ocurrió? Eso ha sido ocurrió hace cuando el tiempo de Vizcarra cuando estaba como ministro ya para término de ministro hace cuatro años cinco años no me equivoco cuatro años ahora yo lo que me pregunto es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ahí en Zorritos no tiene cámara ¿no crees que de repente habrán grabado algo? No no hay cámaras lamentablemente no hay cámaras y yo en ese momento había estaba el jefe de zona Lima de que estaba en la playa y yo justo lo llamo y justo cuando él va a correr vio nada más la luz y él pensaba que era un brillo de algo pero desde ahí ni más se llegó a concretar pero desde ahí estimado desde que yo vi eso ahora por los momentos siempre sueño con visita de OVNIS pero no OVNIS platillo sino gigantes naves que nodrizas como que del cielo vinieran nodrizas aparte que tú tienes esa experiencia desde el día que vi ese día o sea porque te ha impresionado bastante entonces parece eso psicológicamente y siempre así intercaladamente en mis sueños así siempre siempre veo nodrizas en el cielo que corren que fue como que fue el fin del mundo como que me advirtieran ok 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 bueno muy bien Elvis pero y en todo caso te hago la pregunta a ti en caso que tú te encontraras cara a cara con un ser extraterrestre ¿cómo reaccionarías? ¿te asustarías? más bien conversarías ¿cómo reaccionarías tú? mire viendo todos los documentales que uno ya tiene conocimiento es preferible ni siquiera acercarse solamente mirarlo o o o qué qué actitud tomarías porque si yo tomo la actitud obviamente es como para ellos soy un desconocido y ellos de repente quién sabe tiene un arma y me maten ok 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 muy bien Elvis ok gracias gracias amigo espero que poco a poco te sanes de ese choque traumático que tuviste muy bien gracias Elvis otra llamada al 212-5353 estamos con con quién Miguel hola Miguel que tal buenas noches hola hola recién ahorita la llamada siempre te he llamado claro que sí Miguel bueno la pregunta que te quería hacer era esa justamente que la tienen otros oyentes que cómo reaccionarías tú frente a una inteligencia extraterrestre como cualquiera tendría un poco de miedo tendría un poco de temor este ya y trataría de comunicarme con él y que me dé que me habilite algo de tecnología avanzada como cualquiera tecnología avanzada o o viajar o viajar o que me llegue en sí porque a pesar a pesar del temor que tendría sí a pesar del temor todo más que todo este socializar socializar ya que me intriga me intriga mucho me intriga mucho el tema de de los libros de no como ejemplo por ejemplo que dice que 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 él fue llevado ¿no? al cielo y pero yo vaya varios tipos de cielo por ejemplo habla que el sol mide 14 kilómetros en realidad ¿no? no es como no los han hecho creer en el colegio que el sol es inés y el y el planeta tierra es un grano de arena ¿no? algo así ok ok muy bien habrá que documentarnos sobre el libro de enojo si tuve 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 una visión este aquí en San Borja al lado del Surco este yo soy yo soy agente inmobiliario ¿ya? ah muy bien entonces este bueno nosotros nosotros agentes vemos en los edificios vemos todo el tema de los de los carteles los letreros que hay en venta o alquileres ¿no? yo cuando voy por todos lados yo tenía una cita en Miraflores un cliente iba a ver un departamento que quedaba en Miraflores entonces yo yo fui en yo fui en taxi me fui en taxi por allá porque había un traficazo entonces en los de taxista no me acuerdo por dónde me llevó y vi este yo como como había tráfico yo siempre miro por la ventana los edificios y siempre veo busco una busco un este un este un aviso un cartel claro se vende se alquila se vende departamento se alquila claro claro yo también soy un corredor inmobiliario claro todos 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 los aceites inmobiliarios hacemos eso entonces yo no me acuerdo por qué zona me llevó porque yo estaba distraído mirando los los edificios en un edificio que estaba solo estaba solo al un edificio al costado era una casa de un piso o dos pisos pero el edificio que estaba el que yo vi era de siete pisos y en la parte de atrás del edificio del último piso del séptimo octavo piso el último último había una nave triangular flotando ¿qué? flotando atrás del atrás del último del último piso atrás se le diría la parte de atrás porque una casa antes era bajita no era bajita se podía ver todo el edificio solo una nave triangular y lo vi así y de qué forma era de qué color era de qué forma era oscuro era oscuro era negro negro era de noche pero igual se veía era de noche igual se veía igual se veía algo oscuro porque ahorita mira si tú ves el cielo yo lo veo gris no lo veo oscuro lo vi y tenía tenía tres luces una en cada en cada esquina una en cada esquina de esa nave entonces yo le digo y lo mío es que bajé la luna incluso pensando que es un reflejo y no lo vi entonces el tachio avanzó y yo le digo mira 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 entonces nos pusimos al frente del edificio y él no había visto nada porque tú sabes que el tachito no tiene un ángulo como para para ver para mirar para ahorita que me lo vea entonces él avanzó pues yo le dije que vaya rápido porque para no llegar tarde entonces él avanzó y dobló a la izquierda y cuando cuando le dimos cuando tuve un ángulo como para ver por la parte del costado pero ya más o menos se veía atrás del edificio ya no estaba ¿por qué parte habrá sido Miguel? ¿por qué parte habrá sido? mira eso fue bajando este que te digo por un por San Borja Norte por San Borja Norte ya ando ya como para el para el óvalo o los no este óvalos Quiñones creo por ahí por óvalos Quiñones claro por Guardia Guardia Civil San Borja Norte más ácido de Guardia Civil cruzando eso más ácido claro claro como yo hice para Tomás Marsano por ahí claro bueno en fin que alucinante que alucinante ok muy bien muy bien Miguel y cuando yo cuando yo cuando yo mi trabajo con la NQ la NQ bueno es una experiencia pues sí que has tomado siempre la clásica ¿no? en fin Miguel gracias gracias por compartir esta experiencia de un triángulo estamos con Rafael Mercado Rafael estás ahí sí sí doctor Antonio aquí escuchando las experiencias ahora Rafael dos dos oyentes que nos han llamado y los dos cuál es la actitud que tiene enfrente si se encuentra con un extraterrestre dicen miedo temor ¿no? este uno matiza dice no pediría que me lleven pero la primera reacción de temor de miedo ¿qué opinas con respecto a esta a este sentimiento de los oyentes este Rafael? no muy muy acertado ¿no? porque de los pocos casos que hemos visto nosotros dentro de la asociación peruana de ufología sobre el contactismo ¿no? caso de Fernando Bendezú por ejemplo ¿no? que era una persona común y corriente como nosotros tal vez que tuvo una experiencia del cuarto tipo del tercer tipo ¿no? o sea él logra ver al extraterrestre le transmite información dice y él siempre tenía una reflexión ¿no? que quisiera rescatar la hora que era yo sentí un profundo terror ¿no? o sea él no sintió amor porque generalmente los contactados dicen no, sentí una paz espiritual un amor que viene de otras galaxias hacia mí me abrazo no Fernando dice no, siente eso uno siente temor porque estás viendo algo que te realmente como decirlo que nunca ha visto que nunca ha visto claro te impacta tanto te saca de lo que creías de tu zona no solo de confort sino de lo que tú considerías como realidad entonces de tu sistema de creencias estar en ese encuentro ¿no? claro 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 y tengo la pregunta a ti Rafael lo que hemos conversado es de ¿qué pasaría? yo sé que tú no eres contactado tú eres un vestidor de campo digamos ¿no? pero ¿qué pasaría si un día te da porque tiene una experiencia ovni pero muy interesante y además hubo una especie de cita que te citaron y todo el rollo pero me refiero al hecho de un face to face un body body to body un frente afro ¿no? con un ser que ya tiene la certeza de que es un ser extraterrestre o sea que que no ha nacido en la tierra de repente puede ser muy humano muy humanoide o de repente tenga otra forma hasta aterradora digamos ¿no? pero ¿cuál crees que sería tu reacción Rafael? ¿has pensado has cavilado en eso? te hago esa pregunta así en el día mundial en el día mundial del hombre yo siempre hago la pregunta ¿qué pasaría yo como periodista si alguna vez me ofrecen un cargo político por ejemplo ¿no? cosa que no no aceptaría ¿no? pero digamos un periodista para mí ¿no? que acepte un cargo político deja de ser periodista ¿no? igual un ufólogo que ya tiene un contacto ovni pasas al otro lado ¿no? al de los contactados y hasta hasta qué punto tu experiencia está por encima de tu investigación como periodística ¿no? porque ya con tantas teorías que hay al respecto del origen que puedan tener los ovnis hay la hipótesis extraterrestre y también una que se ha comentado mucho que es la de los mensajeros del engaño ¿no? o sea que por más que estos seres te puedan decir que vienen de otros planetas también podrían estarte mintiendo ¿no? hay muchos casos historias en que se ha comentado de que los Estados Unidos han aprovechado esto de las experiencias extraterrestres para ellos mismos generar y contaminar el caso con falsos avistamientos y falsos contactos hay también esa hipótesis entonces es una pregunta muy difícil ¿no? o sea realmente te estarías a merced ¿no? yo pienso que ya en un contacto directo ¿cómo cuestionas ¿no? ya esa experiencia ¿con qué fundamento podrías negar lo que has visto? ya prácticamente serías parte de ellos ¿no? serías bien contactado pienso yo y se perdería objetividad dentro de todo ¿no? y a la vez también como periodista quien no quisiera hacerle una entrevista extraterrestre ¿no? pero no sé si uno tendrá en esos momentos pues los galones como para estar tranquilo y sacar la libreta ¿no? el tema ahí es que la mayoría de personas que han tenido contacto con seres extraterrestres han contado que es una experiencia que les cambia la vida y está muy cercana al horror al terror al shock ¿no es cierto? y en algunos casos también ¿cómo no? y eso lo dijo también Fernando Bendezún nuestro gran amigo contactado de la Asociación de Enfología que era como una ¿cómo dijo usted una frase? un fascinante terror o un terror combinado con una especie de paz aterradoramente maravillosa creo que era aterradoramente maravillosa porque dijo también que luego entró una suerte profunda paz o sea definitivamente es una experiencia que le cambia a la gente que le cambia la vida entonces yo a veces pienso que personas que están dedicadas de un punto de vista objetivo al fenómeno ovni como en el caso tuyo en el caso mío de repente no se nos da el privilegio de tener el contacto porque de alguna manera podría cambiar y afectar y afectar nuestra ya ¿no? este yo puedo decir yo acá le empiezo a preguntar este de dónde viene cómo cómo hace hijos qué sé yo pero uno dice eso ahora en frío cuando uno está frente a estas experiencias recuerdo la muy la experiencia de José María Hernando este en 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 Papa León ¿no es cierto? o sea él se quedó profundo movido ¿no? entonces pero en fin vamos a seguir conversando con nuestros amigos hasta el 25353 2225353 quiero saber qué cómo reaccionarían qué piensan cómo actuarían qué le preguntarían o no le preguntarían se quedan callados frente a un ser extraterrestre tenemos a a Karina muy bien hola Karina ¿qué tal? buenas noches viaje a otra dimensión hola noches doctor ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien Karina ¿de dónde nos llamas? me alegro me alegro me alegro mucho muy bien nada las experiencias con respecto a ovnis solamente se me han dado dos veces en la vida y han sido muy especiales y han sido también con una persona muy especial al lado mío ¿no? hablamos de mi mejor amiga desde pequeña la primera vez que me ocurrió esto sí la primera vez que me ocurrió esto fue cuando ya no éramos tan pequeñas pero veníamos siendo amigas desde mucho antes de que sucediera teníamos 15 años y pertenecíamos a un grupo de coro y en el grupo de coro habían diferentes de diferentes edades ¿no? y recuerdo que había un grupo grande de más adultos que nosotras que venían detrás de nosotras y nosotras veníamos caminando delante de ellos y jugando saltando porque éramos niñas ¿no? tenemos entre 15 y 16 años en esa época estamos hablando de hace como 15 o 16 años atrás ya y estamos por aquí por las torres eléctricas de la comisaría de Sol de Oro aquí en Sol de Oro y ahí hay una serie de torres eléctricas y atrás viene todo el cerro ¿no? viene un cerro enorme entonces veníamos caminando por esa avenida que se llama Nueva Soles Prada y veníamos subiendo por las torres eléctricas para llegar a la iglesia la iglesia del buen pastor ¿no? que está ahí en la Panamericana Karina si me permites una digresión tu testimonio porque hay que entender que ustedes no, lo que te quiero decir es que es importante testimonio porque hay que entender de que eran jóvenes por lo tanto eran chicas porque no habían visto tantas películas ni nada el tema extraterrestre dos que eran de un grupo de una parroquia seguramente católica una parroquia entonces tenían todo pues un basamento religioso una cosa totalmente alejada digamos ¿no? y bueno ¿qué pasó? nada que ver con ovnis y con extraterrestres y nada así es entonces nosotros veníamos caminando adelante y todos los adultos atrás así que de un momento a otro yo me quedé mirando de la nada porque venía corriendo y jugando me quedé mirando hacia las lomas del cerro ¿no? al fondo y me quedé mirando fijo porque vi una luz ¿no? y la luz era blanca totalmente blanca y dije es una linterna pensé así ¿no? es lógico pero luego me quedé mirando bien y me detuve y tuve tiempo porque pues los de atrás venían con mucha paciencia así que no había por qué apurarse me detuve a observar bien y me di cuenta de que estaba demasiado separado de la loma el cerro como o sea se veía se veía pues ¿no? que había un espacio entre la luz y el cerro había un gran espacio yo la veía pequeña porque estaba de lejos pero era un gran espacio esa cosa estaba flotando ¿no? entonces la sacudo a mi mejor amiga y le digo oye ¿estás viendo lo mismo que yo? y las dos y ella también se quedó mirando hacia el mismo lugar y me dijo sí y le dije dime que eso se está moviendo se movía como en forma de rombo es decir estaba flotando y hacía movimientos en forma de rombo ¿no? hacía formas como rombo o formas de ese tipo entonces ella me dijo sí estoy viendo exactamente lo mismo y las dos nos miramos así como serias ¿no? asustadas y y sí sí literal o sea estaba mucho más arriba de la loma del cerro y nos quedamos pasmadas entonces esperamos a que llegaran los de atrás los de atrás nos pasaron y nosotras seguíamos pasmadas mirando pero ellas no se dieron cuenta de lo que nos sucedía y tampoco nos lo preguntaron así que ellos continuaron avanzando y nosotras atrás nos quedamos ya se van ellos se alejaban y ya dijimos vámonos vámonos pero no digamos nada porque a la final les íbamos a quedar se iban a reír de nosotros fue lo primero que pensamos ¿no? por lo que habíamos visto no nos iban a creer entonces continuamos avanzando y nos fuimos con ellos y nos olvidamos y no nos volvió a pasar más ¿no? a pesar de que buscamos volver a verlo porque siempre era nuestra ruta pero pues nunca nos volvió a suceder hasta que han pasado muchísimos años yo volví de de fuera porque estaba afuera fuera del país y nos hemos vuelto a juntar nosotras ¿no? ya pero esta vez con ella de parte de ella con muchos conocimientos sobre el tema ¿no? más que de mi padre con muchos conocimientos sobre el tema entonces ella coge un día y me dice yo hablando así terminamos hablando de ese tema y me dijo sí por supuesto que existen nuestros hermanos mayores es así como yo los llamo me dijo ¿no? y yo ya y me puse como ajá porque no tenía como más experiencia de nada pero ella sí tenía conocimiento y así que me tomó de la mano por decirlo de alguna forma y me dijo vámonos al parque donde siempre hemos estado o hemos pasado muchas cosas de pequeñas ¿no? y nos fuimos y me dijo ya ahora acostémonos en el césped para distraernos relajarnos un rato olvidarnos de todo lo que no se pasa X y relajarnos entonces nos echamos ¿cuántos años tenías ahí? ya tenía 31 años 31 años entonces tuviste experiencia con esta luz en el cerro y ahora tenían 31 años y amigas de toda la vida se vuelven a reunir y se recuestan en el parque ¿qué pasó? en el parque donde habíamos crecido que estaba muy cerca del lugar en donde había pasado el tema cuando teníamos 16 entonces nos quedamos mirando hacia el cielo y me dice quiero que mires bien me dijo esa luz que está ahí arriba que es como entre era azul en realidad la luz que yo veía era azul esa luz es una mezcla entre azul y blanco quiero que te la quedes mirando fijo me dijo entonces yo me la quedé mirando fijo un rato a ver qué onda qué pasaba y ella me dijo ¿te das cuenta que alrededor de la luz hay como una especie de ráfaga? o sea esa luz deja una ráfaga en círculo ¿te das cuenta? no es una estrella me dijo Karina y ellos se dejan ver cuando lo desean eso fue lo que me llegó a decir ¿y tú lo viste eso? ¿que dejaba una ráfaga? claro porque después de que después de que yo me quedé un rato mirando para ver qué cosa quería que mirara y sí me di cuenta que hacía una ráfaga de luz es como cuando estás yendo toda velocidad te vas de frente y dejas la ráfaga que es como larga pero esto estaba dando vuelta en círculos y rápido y dejaba obviamente que la ráfaga de luz como que estuviera dando vuelta tan rápido que sí dejaba la señal ahí entonces yo le dije sí veo que no y me dice ellos se dejan ver cuando quieren y yo ya la pasmada era yo porque la que tenía gran información era ella y yo y claro y yo tengo mucho respeto sobre el tema mucho respeto a eso porque porque bueno yo creo que son como nosotros tal vez un poco más avanzados pero pero también son como nosotros en el sentido de que hay buenos y malos ¿no? sí y qué harías tú después de estas dos experiencias que me has contado ¿qué harías tú si te encuentras con extraterrestre frente a frente? ¿cómo harías? ¿le preguntarías algo? hola ¿cómo? ¿cómo? hola me pondría muy nerviosa lógicamente muy nerviosa como cualquier persona normal pero sería un hola no sé no sé si le diría qué tal porque me parece ya muy muy confianzudo no 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 así como no muy relax no 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 me pondría bastante tensa bastante tensa pero le diría como hola en en señal de cordialidad en mi parte ¿no? bueno es una señal de apertura terrícola ¿no? muy bien Karina bueno gracias gracias por compartir tu historia tan interesante que la compartiste que la viviste con tu mejor amiga un fuerte abrazo vamos a hacer la pausa queridos amigos y luego de seguir con el diálogo con el público oyente y escuchando las opiniones de Rafael Mercado investigador de Arequipa de la Asociación para Ufología celebrando estos años el día del fenómeno OVNI a nivel mundial ya regresamos hola soy y este es tu programa viaje a otra vez de Radio Capital la radio de Lima el programa número uno de la noche limeño con nuestros oyentes y televidentes acerca de cómo sería su frente a un extraterrestre estamos con Rafael Mercado el investigador al equipeño del fenómeno OVNI Rafa ¿qué te parece esta última historia de estos avistamientos que tuvieron estas y de alguna manera pues quedan como impregnadas en su conciencia en su demora Rafael Sí, sí, sí me parece muy interesante porque me hace acordar algunas otras historias incluso una que me pasó a mí que se parece mucho a lo de las chicas porque yo me encontraba con un amigo de infancia también me acuerdo en un parque muy cercano a mi casa y nos pusimos a hablar un poco de los OVNIs de algunos documentales películas también y de pronto cuando regresé a mi casa para sacar un abrigo y acompañar a mi amigo a tomar el carro dicho sea de paso justo estaban haciendo unas obras de remodelación en la ciudad entonces como que mi ciudad estaba medio en cuarentena mi vecindario porque no entraban carros ni salían era terrible en esa época estaba remodelando el alcalde se demoró creo que un año bueno y entonces había que caminar mucho y justo encima de mi casa apareció una esfera naranja encima de mi casa y yo le dije oye y esa estrella ¿cuál estrella? y era una esfera naranja entonces cuando me metí en mi casa para sacar la cámara y luego corriendo salí le digo oye la esfera se ha apagado y ahora es como una cosa medio blanca y estaba ya no se notaba mucho entonces bueno no tengo evidencias de lo que vimos pero a veces cuando estamos un poco hablando del tema estamos sintonizados de repente con alguien especial da la impresión como que este tipo de eventos o energías o seres o lo que esté detrás de este fenómeno intenta interactuar con nosotros me hace acordar esto en esa privacidad en esa reunión que tuvo ella en esa alta sensibilidad que tuvieron y que sintieron que el mismo universo la misma estrella les habló o algo pasó yo recuerdo también otra breve un chico que era contactado me dijo si quieres yo te hago ver un ovni ahorita me dijo aquí en Arequipa entonces yo le dije a ver a ver a ver enséñame a ver a ver mira esa estrella así me dijo tal cual ya ahora vamos a rezarle a los hermanos mayores para que se muevan y empezó a rezar hermanos mayores denle una experiencia al hermano Rafael para que crea para que no se que y en eso la estrellita se empezó a mover de la nada empezó a avanzar lentamente y se fue ves hermano Rafael estás con ellos ellos te quieren darles yo me quedé sorprendido porque este chico fue justamente uno de los que nos acompañó en la terraza con Cristian Bayron en esta vigilia que tuvimos en Cerro Colorado y que se apareció un bólido rojo que todos lo vimos y este chico yo lo obligué a que recen yo le dije hermano como tú lo sabes aparecer yo no sé cómo haces pero acá tiene que aparecer un ovni si no Cristian Bayron me mata porque Cristian Bayron exigía avistamientos ovni terrible Cristian Bayron entonces bueno son experiencias que nos pasan yo recuerdo Rafael yo recuerdo esa experiencia contigo Rafael Mercado estaba yo y estaba Cristian Bayron estábamos los tres o los cuatro había aquí un camarón creo que había en la azotea de un edificio en Cerro Colorado y yo vi esa esfera roja o sea yo la vi hubo más cosas todavía que se empezaron a ver Rafael y tú recuerdas y qué pena que hayas perdido ese punto de observación porque era era alucinante incluso nosotros vimos en una vigilia una luz que se encendió casi en el cráter del mismo Misti del volcán casi en la punta una luz muy potente como una linterna muy poderosa que se iluminó pero no pudimos filmarla o sea llegaron a pasar cosas bien extrañas en ese en ese lugar ahí tuve también un contacto con algo que me habló no sé si a la mente pero se aparecieron unas esferas luminosas de día casi descienden ahí o sea y hablé con gente que vivía por ahí incluso la señora una señora me atendió y me dijo mire joven ven a mi patio yo de acá los veo y yo le digo señor acá yo no veo nada yo veo un techo claro porque yo estoy tan aterrada que me andaba a hacer un techo en mi patio para no verlos porque constantemente veo luces incluso mi marido y salió el señor hemos visto una esfera con muchas ventanas que se mete al volcán entonces Cerro Colorado aquí en Arequipa cerca del aeropuerto es un hot stop también bastante interesante sí definitivamente bueno pronto ya estaré en Arequipa pues este una vez que levanten el tema de las cuarentenas después de ver los vuelos nacionales porque hay un caso todavía no te lo voy a decir Rafael es un caso alucinó ocurrido en la selva peruana pero que el testigo está en Arequipa y todavía no lo voy a no voy a revelar porque quiero tener toda la confirmación y justamente entre otras cosas viajaría a Arequipa también para que me acompañe a esa definición que creo que va a ser alucinante bueno en Arequipa sí me pasan ese tipo de cosas maravillosas vamos a a escuchar la llamada 212-5353 212-5353 a seguir conversando con nuestros oyentes en el día del fenómeno óvnic ¿qué pasaría si se encuentran con un ser extraterrestre? te daría miedo saldrían corriendo lo abrazarían como el de la chela yo hace poco les cuento así rapidito me invita ¿cómo se llama? la gente del trome a hacerme una entrevista un saludo para toda la gente del trome el periodista que me entrevistó y bueno dije bacán chévere no hay problema entonces hablamos muy seriamente el tema ovni el tema ovni por aquí el tema ovni por allá y todo eso entonces y hablamos pues con muchos conceptos serios y científicos del tema cuando de pronto me dice y al final de la entrevista me dice bueno doctor Choi y usted si está frente a un extraterrestre ¿qué haría? y le dije bueno yo lo trataría de la manera más normal y cordial yo hablaría con él cómo vive cómo es la familia cuántos hijos tiene si tiene esposa y hasta me iría a tomar una chelita con él ese fue el contexto pero sale la noticia Anthony Choi se va a tomar chela con extraterrestre pero bueno pues está bien todo bien un saludo para toda la gente del trome pero doctor sé que cuando uno tiene yo pienso cuando uno tiene un contacto con algo extraño incluso alguna vez si es que de pronto te encuentras con un animal salvaje o con lo que sea ¿no? algo que que no es lo común yo pienso que ahí entra tu digamos tu cerebro no recuerdo cómo lo dicen reactivo ¿no? tu personalidad reactiva entonces o sea digamos no creo que conscientemente uno pueda o razonablemente actuar ¿no? sino podría aflorar un poco algo de nuestra personalidad ¿no? mira yo te digo una cosa estábamos estábamos en Huánuco con Juan Manuel Mayanos ¿no es cierto? de los Emporios de Ufología Apuánuco un saludo para ti Manuelito estábamos ahí y se apareció un ovni en forma de pandereta en la hacienda Pucuchinche y estaba también Cristian Bayro también estaba Cristian Bayro por todos lados entonces todo el mundo empezó a saltar como saltapericos se tiraban al suelo se jalan los pelos y ya y yo estaba tranquilo y yo y yo y yo di un grito para meter orden pues ¿no? ya pues caramba le dije otra palabra ¿no? cálmense y agarren sus cámaras y graben le dije ¿no? entonces yo me di cuenta que poder pasar bueno al menos en esta experiencia que todo el mundo se alteró yo no yo no y hace poco también tuve una experiencia paranormal en que en mi habitación se atravesó encima mío como cruz y me inmovilizó totalmente me inmovilizó y yo lo que hice fue no sentir miedo y le dije oye compadre ya 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 pasa pasa nomás arrímate arrímate sea gracioso esa fue mi reacción de este tipo barrio salto yo me estoy dando cuenta yo no sé pero parece que tantos años de investigación del tema como que uno ya más bien la curiosidad la necesidad de investigar se impone a veces hasta el miedo ¿no? no sé no sé pero al final nadie sabe cómo uno va a reaccionar en cada circunstancia es diferente ¿no? pero vamos a escuchar las llamadas Rafael vamos a escuchar las llamadas 212-5353 estamos con ¿con qué? con Yenti a ver hola Yenti ¿qué tal? buenas noches hola doctor yo personalmente no creo que estos extraterrestres vengan de otro planeta yo creo que vienen de otra dimensión ¿me entiendes? porque tanto se ven en los jeroglifos en los egipcios en las tablillas sumerias se ven en la antigüedad que ya ya han existido o sea a través de unos portales ellos entraron a ese mundo ¿no? personalmente yo creo que son ángeles caídos ¿entiendes? estos se pueden materializar se pueden materializar y tomar la forma de humanoides tomar la forma de naves ¿entiendes? eso es lo que yo personalmente creo muy bien lo llamaba para contarle fíjese ahora que está escuchando acerca de la tecnología NASA y todo eso yo soy descendiente de alemanes y yo he escuchado a través de mi familia que allá en el año 1945 en el puerto de Malabrigo estamos hablando de la la libertad llegó un barco y sacaron una caja de madera así con muebles y la llevaron a la hacienda Casa Grande y el empleado que trabajaba ahí dice que era Hitler el que salió de esa caja ¿entiendes? ¿ya? ya ok entonces Hitler vivió en la fina de Casa Grande ahí en el departamento de la libertad y de ahí se mudó a Sunchubamba ¿dónde? si usted pone en el Sunchubamba Sunchubamba ¿dónde queda eso? Sunchubamba es un pueblito que está en las alturas de la región de la libertad que colinda con Cajamarca donde más o menos divide el río el río Chicano ok cuando usted va al Google Maps y usted pone Sunchubamba le va a salir la placita de Sunchubamba entonces abajito nomás de la placita hay unos 200 metros hay una casita cuadrada con un jardín en el centro o sea son cuatro paredes pero son una sola casa ok ok entonces yo le digo esto porque en las montañas de los Pirineos hay una región de transferencia de tren que se llama Cantrac ok entonces pero se llama Cantrac entonces cuando sale Hitler sabía que lo iban a buscar como persona pero en la región de transferencia de Cantrac los trenes franceses no pueden pasar al lado español porque la río no hace juego es incompatible los gadones no pueden entrar entonces había que hacer un transbordo de todo de personas y de muebles entonces él sale por ahí y llega pues hasta en barco ¿no? y hay mucho testimonio porque otro dato le doy si usted va a la RENIEC y usted pone el nombre Hitler le va a salir que la gran mayoría de personas que se llaman Hitler fueron nacidas ahí en el año 1950 en su chubamba ¿es casualidad? yo no creo ¿me entiendes? o sea tú estás diciendo que Hitler pasó sus últimos años en el Perú exactamente en las alturas de la libertad así es y según lo que dice esta señora que ella entró a trabajar el quejito está enterrado ahí en esa en esa casita me entiendo porque ella trabajó porque su tía trabajaba ahí era la cocinera ¿ok? entonces los dueños de la hacienda Casa Grande en el año 1945 pues eran los alemanes Jim de Meister junto con el señor Lamott y con Hoff ellos eran los dueños ellos eran muy buenos amigos con el que era embajador de Alemania en el Perú el señor Loeb ¿ok? entonces debido a esa amistad ellos trataron de traerlo aquí y le hicieron lo trajeron ahí entonces usted puede ir seguro a esa región a su chubamba yo le digo bueno ya desde el momento que tú lo has hecho públicamente a la radio perdón la que va a estar ahí en su chubamba así que eso es una cosa impresionante lo que va a pasar pero en fin es un es un tratado interesante nunca lo había escuchado de hecho entre los historiadores de los biógrafos de Adolfo que hay muchos judíos norteamericanos nunca mencionó ese tema se ha hablado de Chile se ha hablado de la colonia de dignidad se ha hablado de Argentina se ha hablado de Paraguay donde hablan del famoso libro de Irán Levy los niños de Brasil ocurrió en Paraguay se habla de los cazadores de nazis ¿no es cierto? pero de Ruh claro pero yo le aconsejo que vaya a YouTube y ponga Hitler en su chubamba y vea el testimonio de estas personas ok ok si si de todas maneras claro ahora tu familia tu familia tú eres alemana de tu papá y de tu abuelo fueron los alemanes ellos salieron de Hannover a través del puerto de Bremen y llegaron hacia Nueva York uno de sus hijos es el que se fue al Perú de donde está la familia y donde radicaron y en que parte del Perú radicaron en Oxapán para allá en la Nueva Prusia que le llaman en Osuso no 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 lo que pasa es que a uno de sus hijos por venir a la pronunciación cambió no le pudieron escribir bien el apellido y lo verificaron por un par de letras pero yo sé de toda la ascendencia ¿no? entonces ok si a usted le interesa eso pues abrimos un poco más porque ahí en YouTube lo que sí 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 lo que yo te voy a pedir gente es que te puedes quedar en el interno con mi operador Johnny Cárcamo y nos puedes dejar tu teléfono me gustaría en privado conversar contigo acerca de este tema ¿no? sería interesante a ver si por favor gente por favor te puedes quedarte pues con con Johnny Cárcamo ¿no? ok bueno impresionante estamos con Rafael Mercado de de ahora de equipeño ¿qué piensa de ese dato que Hitler destruyó en el Perú? pues en realidad hay un dato doctor Antony que dicen ¿no? bueno este este ya es un como la palabra ¿no? de moda un trascendido ¿no? un trascendido un trascendido que hay un amigo me dijo oye Rafael ¿sabes qué? Hitler estuvo en en Moquegua en Moquegua en Moquegua hermano te lo juro yo lo he leído ah sí tú lo has leído ¿dónde? en una revista de caretas en una revista sí salió una investigación exclusiva con pruebas de que Hitler estuvo en Moquegua bueno dicho sea de paso claro han habido nazis refugiados en diversas partes del Perú incluso hace poco bueno hace unos años hicieron una nota creo que no sé qué programa dominical a un nazi ¿no? a un alemán no sé si era nazi bueno de que han llegado han llegado pero Hitler o sea en Moquegua y me decía sí que no sé qué trate de buscarlo y me puse a buscar por todo lado y encontré un foro de internet pero yo le hablo de esto será 2005 2006 una cosa así ¿no? y encontré un foro de internet donde hablaban eso ¿no? las personas de que sí efectivamente habían leído había una edición que se perdió no sé qué de caretas en donde sí salió esto de que Hitler había estado en Moquegua ¿no? se había refugiado en Moquegua en el Perú entonces bueno está dando vueltas por ahí ese rumor desde hace un tiempo ¿no? bueno la información que yo recibí y la comparto todos nuestros oyentes de Radio Capital es esta experiencia que te conté a ti Rafa que hay una información que yo recibí en una ciudad de la sierra no decir el nombre que este en la en la en la sede de Canal 7 del estado en Moquegua había un un vigilante guardián y en eso llegó un auto negro con unos señores eran creo que eran cuatro dos hombres y dos mujeres de aspecto extranjero aspecto ario que te acuerdas de esa historia ¿no? este y que dijeron este alucinante que dijeron que contaron con el vigilante y dijeron señor vigilante este queremos hacer unas pruebas acá no dentro del terreno de Canal 7 sino muy cerca ahí ¿no? este y trajeron una caja una caja y un aparato hicieron unas pruebas ahí y le dijeron al a este a este vigilante le dijeron mire usted ¿dónde vive? bueno yo vivo aquí este bueno múdese porque se acerca un terremoto va a ser tal día tal hora tal fecha entonces el que sí señor y por favor esta caja que está aquí no la muevan que estamos haciendo unas pruebas ah bueno ya señor y ya bueno así y ocurrió el terremoto y justamente en la parte donde había estado su casa porque se mudó se cayó una parte del cerro y aplastó todo eso no sé si fue el terremoto del 2007 no 2001 fue fue 2001 el terremoto de junio de 2001 que justamente tumbó una de las una de las campanarios de la catedral de Arequipa no fue casi los dos casi los dos sí 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 claro bueno entonces ocurrió este sismo ocurrió esto y vinieron los señores estos gringos como le decía porque esto le contó este vigilante de esta torre de canal 7 de retransmisora a este amigo este me lo contó a mí y que vinieron y sacaron la caja y la llevaron pero viste lo curioso lo curioso era que eran seres de ario aspecto nórdico ario o sea como alemanes tipo friendship tipo friendship una cosa alucinante inclusive mi hijo mire yo tengo el teléfono acá del guardián cuando vayas a Moquegua toma este no sé ahí quedó ahí está el dato ahí en fin pero bueno faltan 8 minutos vamos a escuchar una llamada más pues mi querido Johnny Cárcamo la del estribo para seguir oyendo nuestros oyentes en el día mundial del fenómeno ovni no es cierto qué paciencia se encuentra frente a frente a un reptiliano un nórdico un apuñano un este o algo bonito una venusina no sé una pleiadiana no es cierto a ver estamos con Jaime hola Jaime qué tal muy buenas noches hola hola viaje a otra dimensión ¿cómo estás doctor antes de un choc ¿cómo estás Jaime cuéntanos qué tal qué pasaría si te encuentras frente a un extraterrestre cómo reaccionarías Jaime bueno yo reaccionaría bueno con un poco de miedo ¿no? y ya y me atrevería a decirle que me lleven a a con ellos ¿no? y cambiar y tratar de cambiar la historia ¿no? y al pasado claro 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 bueno pero es curioso ¿no? varias personas han dicho lo mismo le tengo miedo pero quiero que me lleven una cosa si sí claro que sí hay una meta sobre Pedro Pablo él tenía planes él estaba en extranjero ¿no? y tenía planes para volver a Perú sí y hay una narración que conseguí que habla sobre él iba a subir al Titanic pero se le hizo tarde se le hizo tarde y perdió el viaje de este barco a Estados Unidos porque él quería viajar y su ruta supuestamente era Inglaterra sí a Estados Unidos y en Estados Unidos viajar a Perú y pierde el viaje ¿no? imagínese no íbamos a perder un personaje ilustre un personaje ilustre un genio ¿no? imagínate no sabía que ¿cómo se llama? Pedro Perdió el boleto del Titanic nada más y nada menos qué alucinante bueno puede ser y ya hubieras todo en la película ¿no? imagínate o sea pero bueno bueno en este accidente ¿no? ¿sabes qué? Jaime está no imagínate no hubiera sido Jaime ¿sabes lo que estaba pensando estimado amigo que con todos los datos que hemos recibido de Pedro Paulet esta noche y con lo que tú estás contando Jaime que yo creo que con la vida de Pedro Paulet se podría hacer una película ¿no? alucinante se podría hacer una película y tenía muchas cosas importantes ¿no? claro de Pedro Paulet cómo descubre el avión cohete cómo viaja allá a a cómo se llama a Francia y él ha sido pues una vida de muchas aventuras muchas cosas ¿no? escribió el ómnibus ahora que está contando Rafael Mercado sería una una peliculón sería un peliculón alucinante además en esta historia hemos perdido muchos talentos ¿no? que se han ido al extranjero para poder conseguir un objetivo ¿no? ser exitosos ¿no? ya que en esta época en Perú bueno y hasta ahora no hay mucho apoyo ¿no? mucha gente en la ciencia y tecnología para poder seguir sus estudios seguir posibles profesionales para crecer ¿no? como recuerdo tenemos a la peruana que está en Estados Unidos en la NASA ¿no? y ha hecho una vida a todos ¿no? y bueno fuga de talentos no es una pena ¿no? porque no es una pena porque el Estado invierte muchas veces en la educación pues de sus de los peruanos para que ellos después cuando se crezcan de alguna manera desarrollen carreras que ayuden a la ciencia a la tecnología pero es cierto lamentablemente la ciencia y tecnología mira yo como te digo yo estudié la maestría en en defensa y desarrollo aeroespacial en la escuela de guerra y desde esa época ya hablamos de impulsar la carrera espacial del Perú y lanzar los primeros satélites ¿no? pero se han lanzado satélites ¿no? por la UNI por la Católica pero todavía pues Brasil no tiene una lanzadera espacial imagínate o sea en fin Jaime bueno ok un gusto gracias Jaime de igual manera un fuerte abrazo bien queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa quiero agradecer profundamente a Rafael Mercado Benavente arequipeño de pura cepa ¿no es cierto? por su presencia aquí en el programa mi estimado Rafael gracias por estar sí, sí, sí gracias doctor Anthony y bueno simplemente algo que me faltó redondear del anterior bloque de Pedro Poletti que bueno que lo tocan es que en la MUFON hablan de un avistamiento en el 47 y logramos encontrarlo en los archivos en la hemeroteca no sé si existió así que es una información yo pienso que hay que investigar un poco más pero nos da ya un derrotero de búsqueda y bueno agradecerle enormemente al programa la producción a usted doctor Anthony porque lo que ha hecho hoy día con Paulette en un día tan importante como es el 2 de julio también para la investigación del fenómeno OVNI pero no es que esté en contra ¿no? de hablar del caso Roswell para nada es algo muy interesante pero también que sirva para revalorar los casos peruanos ¿no? Peruanos cumpleaños cumpleaños de Pedro Paulette me parece un programa muy positivo el que ha sido el día de hoy porque de alguna manera la astronautica tiene mucho que ver también con el tema OVNI así que rescatar esta figura y un sentido homenaje que se le ha dado en esta en esta digna emisora que lamentablemente critico ¿no? muy pocos medios en Arequipa han hablado del tema el día de hoy así que un jalón de orejas no a todos ¿no? le mandamos un saludo al magazín donde la entrevistaron en la mañana pero después casi ha pasado desapercibido bueno se entiende por la coyuntura ¿no? tal vez estamos preocupados de otras cosas pero siempre para la cultura debe haber un espacio y le agradezco y sería bueno de repente que el día del nacimiento de Pedro Paulette sea el día de la ciencia y tecnología en el Perú o el día de la astronautica peruana ¿por qué no pensar en el Perú esté en el espacio? ¿por qué no? ¿por qué no? Brasil tiene lanzadera espacial Brasil tenemos puntalobos hace muchos años tenemos el CONIDA gente que está con mucho esfuerzo científica un saludo para mi doctor Pacheco del CONIDA con el cual estudié la maestría y bueno ¿en dónde pueden seguir? en tus redes amigo sí en el YouTube estamos como Matergia en el Facebook como Rafael Mercado Benavente y en el Facebook hay una fanpage Matergia y Perú OVNIS extraterrestres en el Facebook sí, sí muy bien bueno Rafael muchas gracias gracias por estar en el programa estaré pronto pronto muy pronto y para conseguir con las investigaciones un fuerte abrazo amigos salúdame a toda la gente los chapillacs salúdame a la gente de la del misterio ¿cómo se llama la gente de tu grupo paranormal? la tropa del misterio la tropa del misterio toda esa gente brava y ardiente de Arequipa un fuerte abrazo amigo un fuerte abrazo que viva el Perú no hay claro que sí que viva Arequipa también que viva todo el Perú todo el Perú bien no hay tiempo para más el día de mañana tenemos un programón ¿no es cierto? vamos a hablar de la película Volver al futuro se cumple 20 años creo que ya se hizo y con la música de Lorena Tassinari que este mes la vamos a entrevistar me despido ¿no es cierto? chau Jean Paul chau Santiago chau chau también expandan sus conciencias abren sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos acuérdate lo que hizo Paulette hasta el día de mañana Dios mediante chau